Música Un consejo te doy hermano mío Que no vuelvas atrás por otro que se va Sigue a Cristo Jesús Hasta llegar a su fin por la eternidad No vuelvas atrás No vuelvas atrás No vuelvas atrás No vuelvas atrás Otros se van Y no vuelven a llorar Otros lloran pero no de alegría No vuelvas atrás No vuelvas atrás No vuelvas atrás Otros caen sin entender a Cristo Jesús Enojados se van y no vuelven más Como si Jesús tiene necesidad Él es Dios, pena te daría No vuelvas atrás, no vuelvas atrás No vuelvas atrás, no vuelvas atrás No vuelvas atrás, no vuelvas atrás